¡Suscríbete al canal! 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 No me gusta nada ¡Mta madre! Ay, güey, me estoy muriendo A ver, venga Vamos a hacerle de poco en poco Y a los cinco segundos la hacemos rápido ¡Ya me estresé! Ahí está, ahí está Uff Pues no lo superamos, pero es un tiempo bastante razonable Lo hicimos un tiempo, como les digo, bastante bueno ¿Cuántos fallamos en total? Derrota es nueve O sea, hemos perdido más veces Y... Bueno, nos faltó un minuto Un minuto y algo para superar el de Alien Pero bueno, ya que... En fin Espero les haya gustado la torre de fuerza con Melina Vampireza Ya saben que si les gustó pueden seguirme en Twitter y Facebook Para hacer todo el canal Y todo lo de este tipo de videos Si me quieren pedir alguno lo pueden poner en los comentarios Y si quieren comunicar conmigo De Twitter y Facebook Aquí en los comentarios lo pueden hacer Nos vemos en otro video, gente ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!